Muy buenas a todos, amantes del tenis. Bienvenidos una vez más a vuestro canal de tenis favorito, Tenis Mendoza. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los tenistas probablemente más criticados a lo largo de todo el año y a lo largo sobre todo de los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando obviamente del griego Stephanos Chichipas. Ya no es solo noticia por lo que hace fuera de la pista, sino también por lo que hace dentro y no precisamente por cosas buenas. Además, está jugando a un nivel que, como estamos pudiendo ver últimamente, no es al que nos tenía acostumbrados ni mucho menos, ¿no? Podemos ver a dos tipos de Stephanos Chichipas en este año. El Chichipas de la primera parte de la temporada, el cual hizo incluso final en el Open de Australia. No sé si ya os acordáis, pero Stephanos Chichipas este mismo año ha estado en una final de Grand Slam. Y podemos ver un segundo Stephanos Chichipas, sobre todo a partir de Roland Garros, a partir de Wimbledon, más o menos por estas fechas, que desde entonces el pobre no da una. Sabemos que la gira estadounidense y la gira asiática tampoco han sido sus máximos fuertes a lo largo de su carrera, pero evidentemente nos está sorprendiendo para mal, ¿no? Esa es la realidad. Ya, ayer volvió a vivir una nueva derrota ante Hugo Humbert por 6-4, 3-6 y 7-5. El francés que tiene la misma edad que el griego y que parece que está recuperando buenas sensaciones. Más allá de eso, evidentemente lo que sorprende es que una nueva eliminación de Chichipas en una ronda tan previa y contra un jugador que, en teoría, él debería vencer, ¿no? En condiciones normales o por lo menos según lo que se espera de él. Si habéis visto el partido, podemos ver evidentemente que Hugo Humbert ha jugado un auténtico partidazo. Es que ha estado súper acertado. Os podría decir, Chichipas ha jugado mal. Bueno, podría deciros que ha jugado mal, pero es que tampoco lo he visto jugando un tenis horroroso. Entonces yo creo que más bien tiene más mérito el francés que de mérito del griego, pero bueno, aún así hay que hablarlo. Lo que os digo, más allá de esta derrota en particular, que como os digo, para mí el francés jugó verdaderamente bien y mereció pasar de ronda, incluso lo veo con posibilidades de hacer un buen resultado en Shanghái. Más allá de eso, lo que más sorprende de esta derrota es la serie de derrotas, la serie de... la racha, ¿no? La racha con la que viene Estefanos, achacada a diferentes cuestiones, pero una evidentemente que remarca por encima de las demás es su relación sentimental con Paula Badosa, la cual no paráis de ponerme en los comentarios de un vídeo que subí yo de Chichipas, en el cual hablábamos de la situación y tal. ¿Por qué no has mencionado lo de Paula Badosa? ¿Por qué no has mencionado su relación sentimental? ¿Por qué no esto? Y bueno, en este vídeo quiero hablar de esto un poquito y quiero hablar de lo que yo creo que pueden ser también las causas de lo que está sucediendo, a pesar de que ya le dediqué un vídeo concreto a Estefanos Chichipas, en el cual está subido en el canal y lo podéis encontrar fácilmente, pero aún así, con esta nueva derrota, creo que tenemos que hablar además también del ranking, de lo que puede pasar, de las posiciones que puede bajar y demás cuestiones. Lo primero, lo más importante, vamos a ver la racha con la que viene Chichipas para que veáis que no me lo estoy inventando. Yo creo que el corte podría estar en el abierto de Francia. En el abierto de Francia, Estefanos hizo cuartos de final y perdió con Carlos Alcaraz. Bueno, es una derrota totalmente entendible en unos cuartos de final, es una buena ronda, abierto de Francia, bueno, y desplegando un buen tenis, ¿no? Hasta ese momento. Cuando empezó la gira de hierba, todo se empezó a derrumbar. En el torneo de Stuttgart cayó en octavos de final frente a Richard Gaskett, que es que, a ver, sorprende que... A ver, Chichipas en hierba tampoco es su fuerte, ¿no? Pero es que Richard Gaskett es un jugador que ya no se le tendría que atragantar a Estefanos, ¿vale? Luego jugó el torneo de Halle, perdió con Nicolas Harry también en octavos de final. Jugó el Mallorca Open, perdió también en octavos de final frente a Yannick Hampfmann. Jugó Wimbledon, perdió en octavos de final contra Christopher Eubanks, que evidentemente es un jugador que no sé si llegó a cuartos o semis, creo que llegó a cuartos, e hizo un muy buen torneo, pero nuevamente, ¿no? Estamos viendo unas derrotas contra jugadores que no están ni en el top 20 prácticamente, ¿no? Luego jugó el Abierto de los Cabos, el cual venció en la final a Alex de Mignor por 6-3 y 6-4. Ha sido el único título que se ha llevado este año. Yo creo que fue un espejismo este torneo, porque desplegó un gran tenis, volvió a un nivel muy bueno, y ahí a lo mejor podíamos pensar que iba a volver a ese nivel, ¿no? Pero más tarde, en el Masters 1000 de Canadá, volvería a caer en ronda de 32, en 16avos, frente a Gael Monfields, lo mismo que Richard Gasquet, es un rival que ya no tendría que ganarle a Chichipas a día de hoy. Hemos de tener en cuenta que Chichipas hace un tiempo fue considerado el futuro número uno del tenis. Fue considerado, junto con Medvedev, la Next Gen, con Svedev, iban a estar ahí los tres. Y ahora lo vemos, pues, en un nivel que no... Es como si hubiera pegado un bajón un poco en su nivel, pero lo peor de todo es que es como si viniera estancado desde hace ya unos años atrás, ¿no? A pesar de que hemos visto unos años de Chichipas, que nos gustaría tenerlos a todo el mundo. Ha tenido una carrera súper exitosa al griego, súper exitosa. Pero una cosa no quita la otra. Cuando tienes las expectativas tan altas, evidentemente cuando pegas un pequeño bajón en el nivel, pequeño o grande, según como queramos verlo, pues se nota muchísimo. Más tarde, en el Masters 1000 de Cincinnati, volvería a perder en octavos de final contra Hubert Hurkacz. Bueno, esta es una derrota que puede suceder, pero seguimos en lo mismo. El US Open, un torneo que históricamente nunca se le ha dado bien a Chichipas, volvió a perder en segunda ronda frente a Dominic Strieger en cinco sets, en un partido que tenía prácticamente ganado y que él mismo lo perdió prácticamente. En el China Open volvería a caer en dieciséis avos contra Nicholas Harry, y ahora en Shanghai ha caído otra vez en dieciséis avos frente a Hugo Humbert. ¿Estos son resultados de un jugador que pretende alcanzar el número uno, ganar un gran slam o meterse ahí en la lucha por los torneos importantes? Pues no, evidentemente no son los resultados que debe tener. Ya son demasiados torneos. Empieza a ser un poco preocupante la situación. Yo al principio no le daba mucha importancia porque un pequeño bajón de rendimiento lo puede tener cualquiera, pero a momentos de ahora ya empieza a ser un poco exagerado. Chichipas en estos momentos se encuentra el sexto del mundo, a muy poquitos puntos de André Rublev, que está el séptimo. Es muy probable que le adelante porque ya está sumando puntos en Shanghai. Es muy probable que lo adelante. Y bueno, en parte este ranking se debe mucho al Open de Australia y los resultados que hizo a principios de año en esa primera parte de la temporada que os digo, esa primera parte en la cual Chichipas parecía seguir su curso de un gran jugador que no alcanza para ganar gran slam, pero que está ahí luchando los Masters 1000, está luchando en rondas avanzadas de gran slam. Ese es el nivel que nos tiene acostumbrados. Tampoco más nivel que ese, esa es la realidad. Entonces este ranking en parte es gracias a esa primera parte de la temporada. Por ejemplo, el Open de Australia a la final le da muchísimos puntos. No sé si son 1200 o por ahí. Entonces ahí son muchos puntos. Claro, si este nivel lo sigue manteniendo Chichipas hasta principios del año que viene, podemos ver que puede caer bastantes posiciones. Este año, por ejemplo, no creo que salga del top 10. Veremos a ver si se clasifica para las ATP Finals, porque el nivel está muy, muy competido. Y claro, esto es lo que empieza a preocupar, ¿no? Que un jugador como Chichipas, que era considerado el próximo número uno, junto con Sverev, junto con Medvedev, desde que salió Alcaraz y todo esto, y Siner y demás, es como que se ha visto un poco opacado. Una vez que hemos visto la situación que os comentaba, vamos a ver vuestras opiniones, ¿no? Que una de ellas, la más repetida, sin lugar a dudas en los comentarios, es que Paula Badosa le ha afectado, ¿no? Para mal o para bien o lo que sea, pero ha hecho que esté más distraído y haya bajado su rendimiento. ¿Qué es lo que opino yo acerca de esto? A ver, la realidad es que el bajón de rendimiento de Chichipas, ya sea por casualidad o por no casualidad, se dio a partir de que se hizo oficial su relación sentimental con Paula Badosa, aquellos que crearon la cuenta también de Instagram, empezaron a subir un montón de fotos, de historias y demás, y coincidió con ese periodo, ¿no? La pregunta que yo os hago es, ¿hasta qué punto puede afectar esto, no? Porque evidentemente puede distraer una relación sentimental, pero ¿vosotros qué creéis? ¿Que los demás jugadores del ranking no tienen parejas, no cambian de parejas, no bajan, no suben? Yo creo que sí que puede afectar un poco el hecho de haberlo hecho público y el hecho de haberlo publicitado tanto, que si en la prensa, que si en las cuentas de Instagram, demasiados comentarios en sus publicaciones, es como que estaban en el punto de mira. Entonces, cada derrota va a ir a parar a la misma consecuencia. Es decir, montones de aficionados yendo a las cuentas de Instagram de tanto Paula Badosa como de Chichipas a decir, has perdiado por Badosa, has perdiado por Badosa, has perdiado por no sé qué, has perdiado por esto, has perdiado por Badosa. Yo creo que esto sí que puede hacerme ella. Evidentemente, como muchos me habéis dicho también, estas también son las consecuencias de hacer pública de esa manera la relación, ¿no? A ver, que los chavales tampoco tienen por qué sufrir ahí una cantidad de odio y de hate simplemente por hacer pública una relación. Pero claro, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Y cuando lo haces así público y demás, pues te expones un poco a eso. Y yo creo que eso sí que la ha podido afectar un poco en el bajón de rendimiento, más allá de su relación. Yo qué sé cómo es su relación con Badosa. Nadie lo sabe. Nadie vive con Chichipas. Nadie puede saber las discusiones que tendrán, o si es que las tienen o no las tienen. Nadie lo sabe eso. Yo lo que sí creo es que a lo mejor ha podido afectar lo que os digo, el hacerlo público y el estar como en el punto de mira que añadió una carga de presión tanto a uno como al otro. Y eso sí que lo creo. Ahora lo otro es que no lo sabemos. Realmente es especular por especular. Entonces yo, en este aspecto, soy más partidario de fijarme más en cómo juega en la pista. ¿Qué estamos viendo de Chichipas? Estamos viendo un nivel que no es malo, pero que ha tenido un bajón de rendimiento. Como os hablé en ese vídeo que os digo que subí, yo ahí comenté, por ejemplo, las derrotas psicológicas en los Grand Slam frente a Djokovic, sobre todo la de Roland Garros el año pasado, ¿no? Hace dos años. O, bueno, el año pasado o hace dos años. Iba a dos sets arriba y le remontó. Y luego, sobre todo, el surgimiento de jugadores como Alcaraz, Siner, Rune. Son jugadores que le están comiendo el terreno. Él lo sabe. Él sabe que es mayor que ellos. Le saca entre dos y cinco años a los tres. Entonces, él sabe que, como no se espabile, se va a quedar sin títulos, ¿no? Él lo sabe. Entonces, eso es una presión añadida. Encima, Alcaraz ha arrasado con Chichipas siempre que han jugado prácticamente. Entonces, eso va haciendo mella. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, el revés. El revés tiene un agujero Chichipas en el revés que me parece espectacular para un jugador de su nivel. Si veis cualquiera de sus partidos, por ejemplo, este mismo de Humbert, que se notó muy claramente al estar jugando contra un zurdo, le atacaba completamente con la cruzada al revés. Fallaba mucho. ¿Cuándo hemos visto un buen nivel de Chichipas? Cuando se ha podido meter en pista con el revés, ha estado fino y a partir de ahí ha dominado para atacar con la derecha. Cuando va perdiendo terreno y se va echando para atrás, a medida que avanzan los puntos y va fallando más con el revés, pues evidentemente va perdiendo confianza y esto va haciendo también más mella, más mella, más mella. Al final, es lo que está pasando. Tercera cuestión, clarísima. El cambio de entrenadores. Ahora otra vez ha cambiado. No sé si estaba con Filipousis. Otra vez cambió de Filipousis a su padre. Otra vez lo incorporó al equipo. No sé si le hace... Claro, esto es lo mismo otra vez, ¿no? Especular. No sabemos hasta qué punto el padre le hace bien o le hace mal o lo quiere tener ahí por ser su padre o yo qué sé. También es verdad que Filipousis llegó a lo más alto con su padre, ¿no? Entonces tampoco podemos echarle toda la culpa al padre. Sí que es verdad que pueden tener ya una relación un poco desgastada. Muchos me lo habéis dicho en los comentarios también, que el padre le mete como mucha presión y tal. Tampoco lo podemos saber. Lo que sí creo es que la inestabilidad de cambio de entrenadores afecta. Es evidente, es evidente. Cuando los jugadores son más estables es cuando mantienen a un entrenador. Lo hemos visto en un montón de casos. Ahora que empiezan a cambiar de entrenadores, la inestabilidad empieza a aparecer y los malos resultados también. Entonces, ya para concluir. Me parece grave la situación. Todavía no la consideraría de gravísima, pero sí que es verdad que se tiene que empezar a poner las pilas ya de una vez. No ha jugado mal. En el abierto de Shanghái no ha jugado mal. El partido con Humbert no lo ha jugado mal, como os digo. Si lo veis, vemos que no es un mal nivel. Tiene que seguir esta senda. La senda del ATP de Shanghái evidentemente tiene que mejorar ese revés. Ese agujero negro que tiene ahí en el revés es espectacular. No sé. Tiene que intentar a lo mejor jugar con más cortadas o intentar meterse más en pista, intentar hacer más bote pronto. No lo sé. Intentarse más agresivo con ese revés que no está ni a la mitad del nivel de su derecha. La derecha sí que es su punto fuerte de chichipas. Por mejorar, pues también el saque. Que no, evidentemente un poquito mejor el saque. Pues evidentemente le daría un plus. Chichipas es un jugador que tiene mucho a mano. Con el tema boleas, el tema dejaditas. Juega muy bien con eso. Entonces podría también explotar un poquito más esa faceta. Pero bueno, que tampoco soy entrenador de chichipas como para saber aquí tanta cosa. Simplemente doy un poco mi punto de vista de la situación. No me parece gravísima la situación, pero como avance un poco más va a empezar a perder posiciones y la confianza. Y al final veremos a ver cómo termina esta historia. Todos deseamos volver a ver el nivel de chichipas, el nivel de siempre, porque era un nivel que daba gusto verlo. Esa es la realidad. A mí me gustaba mucho ver a chichipas en sus buenos días. Pero bueno, veremos cómo avanza toda esta situación. Lo que os digo, lo de Pablo Abadosa, ya os he dado mi opinión. No sé a día de hoy cómo está la relación. Lo que sí que sé es que han borrado como todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Esa cuenta que tenían juntos y tal. No sé si han cortado o no. La verdad que no. Tampoco me interesa muchísimo. Esto no es el sálvame, la verdad. Pero bueno, había que comentarlo también, ya que muchos me lo habían puesto en los comentarios. Y os quería también dar una respuesta respecto a eso. Nada más que comentar por aquí. Seguiremos hablando del Masters 1000 de Shanghái. Hablaremos de los siguientes torneos. Y nada. Yo por hoy me despido. Señoras y señores, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, un like. Y sobre todo, suscribiros para no perderos más contenido. Hombre, la mayoría de los que me seguís no estáis suscritos al canal, lo cual es bastante curioso. Pero bueno, como os digo, os animo a suscribiros para no perderte este contenido, si de verdad te gusta. Si no, pues no. Yo por hoy me despido. Os dejo como siempre otro de mis vídeos por aquí. Y nos vemos en la próxima.